A mi manera Sabes que me gusta hacerte lamento Me está quemando fuego lento Digamos el momento Solo es tu y yo Hoy vamos a hacerlo mami Déjame tocarte Y que me repitas Quiero hacerlo Anda buscando Si yo todo, todo te darí Hasta ahora lo arreglamos Ponte ready que yo voy por ti Que anda buscando Si yo todo, todo te darí Hasta ahora lo arreglamos Ponte ready que yo voy por ti A mi manera Y como quiera Suéltate el pelo que no vino para ti con la noche entera A mi manera Y como quiera Suéltate el pelo que no vino para ti con la noche entera A, eh, 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 la noche entera Eh, eh, ah, a mi manera Solamente quiero decirte Que me siento caberrón Y que vamos a brindar Con la cabrita del corazón Sabes que veis Te confundí en el equipo perfecto Sentimiento, calidad y preferencia Como quiera Leír No, 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 no Gracias por ver el video.